La tierra de boccio y la aldea y un buen mojó Y de un buen mojóvico, y de un buen mojóvico Y la de Puente Ventura y la de Andalucía La cacara, guardar pano y la cabeza La guarda a los majore, la guarda a los majore, la guarda a los majore, la cacara guarda el palo y la cabeza al sombrero. La guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore. La guarda a los majore, la guarda a los majore. 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 No te cargas en mar y en el río de la arena No te cargas en mar y en el río de la arena No te cargas en mar y en el río de la arena No te cargas en mar y en el río de la arena No te cargas en mar y en el río de la arena